Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Una musiquilla que suena tal que así Cuando me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Bolsito de dios cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las cales Un blon y otro y ahí se van todos los malos Que yo en la noche La nena me dijo que no tose pues la puso a fumar Y la prefiero a ellos que tiren un par Quiere repetir la noche de la cabela original Con ese flow, 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 flow Así ir a buscar la nama, salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso no bebé que lo nuestro Ya llevo unos cuantos meses Y sin que nada, ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces Nos ha ido y ya quiero que regrese A mi habitación Sale en frente y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de dos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!